¡Eeeeh! 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 ¿Qué te molesta al hombre que haga la mujer en la primera cita? Me molesta un par de cosas, en verdad. Bueno, en realidad, en realidad no me molesta nada casi. En verdad, en verdad, eso es algo yo creo que nos quilla con los hombres, ya que... Eso es lo que las mujeres tienen que dejar de hacer pero ahora mismo. Lo que no me gusta de la mujer en la primera cita, compadre. ¡Eeeeh! Que me invita, tú sabes, de que a su casa, de que me invito, voy a invitar a mi casa para que cenemos y vaya. Cuando yo frené allá, que esté la familia entera. No me molesta, mira, ¿por qué? ¿Por qué? No, no es conformista. No, no es conformista. Porque en la primera cita yo no ando buscando nada, yo ando conociendo a la persona. No me molesta que yo hago corte también y al final me vaya ahí. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Otra! O sea, me vaya porque como viene, porque voy con la ilusión de que me voy a... Tú sabes que lo que es y al final nada de nada. ¿Tú me entiendes? ¿Pero cómo es? Con un dolor y sin ni uno. ¿Tú me entiendes? Ni una pica de ojo. No me han cambiado. Era el tío, la abuela, la tata, la abuela que se murió. El perrito. El perrito. El perrito. La mamá, la sobrina, la hija. ¿Entiendes? Esto es todo el mundazo. Como que... Sí, como que una reunión familiar. ¿Entiendes? Eso, bequilla pira. Ustedes, las mujeres, tienen que estar claras que al tigre no le gusta eso. Te invita a uno. Saque toda esa gente de ahí. Y nada más. Vete a uno y ya. ¿Entiendes? Quédese con Jorge y tranquilita y ya. Para que esté claro. No aburto. Traten de fluir. Si ustedes ven que uno lo está dando todo en la primera cita. ¿Cómo tú estás? No digan bien, nada más. Di yo estoy bien, papi. ¿Y tú cómo estás? Síganme la corriente porque tú ves que yo me estoy esforzando. Por hacerte pasar un buen rato. A ver. Invertí un par de pesos. Nos bebimos un par de corona. Hay unas mujeres que quieren Smith, ¿no? Smith. Dice Smith. Oye, una vez fui yo a comer con una tipa. Ajá. ¿Sabes? Ya no. Un presupuesto. Tú sabes que uno no tiene de que dedicar mucho cuarto. Sí. Yo maquiné una Yaroa. 350. Maquiné dos cervezas, dos pequeñitas. Tú sabes, uno y medio cada una. Un presupuesto y dos mil pesos. Porque es la primera cita, ¿sí o no, Pinky? Chacho, la tipa me salta de que ella quiere Smith, ¿no? Tú sabes. Y yo, ¿cómo es? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, mami chula? Eso es una batida o una vaina de esas. O sea, una peña colada. Smith, no. Smith, no. ¿Tú sabes lo que dice? La deje en el carro. Está heavy, mami. Espérala, Yaroa ahí. En lo que yo voy a buscarla. Cuando le llegué con dos pequeñas de presidente, le dije, mami, no había Smith. Tomaba gallo. Normal. Para que esté claro. Pero se chocó, se chocó esa. No se chocó. No se chocó. No se chocó. No me sacó esa sita en mi casa. O sea, vas para mi casa. Ruven y yo. Yo no ando buscando nada. Yo ando conociendo a la persona. Y si no me gusta esa persona de esa primera cita, no salimos de nuevo. Lo único que me incomoda un poco y no es que que me... Ah, me lleno con... No, me incomoda que cuando yo esté hablando contigo, tú no me prestes atención. Y que una chateadera en el celular, me gustó. Por ejemplo, a ti mujer, que escucha, si tú vas a conocer a alguien y aceptaste ir con esa persona, trata de prestarle atención y ver si ese hombre vale la pena, pero a ustedes también hombres, si ustedes no saben hablar con las mujeres, ellas van a tratar de hacer algo. Y si usted ve que ella se hará acá la cabeza, como que le duele, le dice que a mi mamá me está llamando, ella se quiere ir, no ve que a mi mamá no se quiere ir, deja que se vaya, no trata de moderar tu habla para que ella diga tu cosa interesante, así que donde va lo tuyo. Cuando tú invitas a una mujer a salir, que le dices que lo que mami, vamos a dar una vueltecita, vamos a conocernos porque ya tenemos tiempo hablando detrás del celular, usted dice si vamos a conocernos y tú vas haciendo tu cosa que tú vas hablando, tú vas a hablar con ella, se te aparece con una bendita amiga, una bendita hermana, una bendita yo no sé qué, pero siempre aparece con una tipa, siempre se aparecen con una tipa loco, entonces tú no es para atrás ni para adelante. Esa es prima mía, y los huevos que no se le despegues a ti. Sí, mi loco, no, y el gato es doble, manito, porque es la primera cita que uno puede pasar vergüenza, lo que ella diga por su huevo que soy, y la prima, y la prima o la amiga siempre está dando ideas, ay, man, ya vamos para allí. Bueno, señoras, de aquí el podcast, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones para cuando subamos un nuevo video de los pingüinos, y ustedes lo vean, viene muchísimo contenido psicópata, ustedes saben que no le fallo. ¡Suscríbete al canal!